Hola a todos y es un día más a mi canal Para los que no conocéis, yo soy Alba y en este canal encontraréis principalmente DIYs Hoy os traigo el tercer vídeo especial vuelta a la rutina Y en el vídeo de hoy vamos a hacer 3 riñoneras muy bonitas, muy originales Que no son muy comunes digamos, que se pueden transformar en bolsos Una suscriptora me pidió que por favor hiciera bolsos pequeños Pero como en el canal ya hay muchos bolsos, pensé que podría ser guay hacer riñoneras que se transformaran en bolsos Y es lo que vamos a aprender a hacer hoy, así que si os gusta la idea, ¡empezamos! Para el primer DIY necesitaremos un trozo de tela de 46 x 21 cm Retales de tela de distintos colores, aguja e hilo, avalorios, cuero y lentejuelas Para empezar, dibujaremos y recortaremos dos florecitas Una vez recortadas, las calcaremos varias veces en los retales de tela Una vez marcadas y recortadas, doblaremos la tela del bolso por la mitad Y distribuiremos las flores a nuestro gusto En mi caso, he decidido hacer una especie de flecha Ahora, cogeremos un rotulador permanente y marcaremos donde queda el centro de cada flor Para poderlas quitar y que nos sea más fácil coser Para coser las flores, enhebraremos aguja e hilo Clavaremos la aguja en la tela Clavaremos la aguja en el centro de las flores Enhebraremos una lentejuela Enhebraremos un avalorio Y volveremos a pasar la aguja por dentro de la lentejuela Yo he decidido coser las flores de este modo Pero si a vosotros nos gusta las lentejuelas o los avalorios No hace falta que las uséis A continuación, haremos seis agujeros en la parte superior del bolso En mi caso, he dejado 4 centímetros en la parte superior 1,5 centímetros a cada lado Y 3,6 centímetros entre cada punto Una vez tengamos los puntos marcados y recortados Doblaremos la tela Y, metiendo el permanente por los agujeros Marcaremos los puntos en la otra tela Ahora, haremos una costura a cada lado de la pieza Para terminar, cortaremos los trozos de cuero de 60 centímetros Los pasaremos por los agujeros Uno por una cara del bolso y el otro por la otra Cogeremos avalorios Los pasaremos por el cuero Lo anudaremos y ya lo tendremos hecho Esta riñonera, a diferencia de las otras La he atado directamente al pantalón Y, para convertirla en bolso Le he añadido una cadena Que os enseñaré a hacer en el último DIY Para la segunda idea Necesitaremos un trozo de tela El patrón que os he dejado La cajita de información Aguja e hilo Un cierre Y avalorios Para empezar Recortaremos el patrón Y lo marcaremos en la tela Necesitaremos dos piezas del patrón completo Una pieza de la mitad del patrón Y dos rectángulos De 3 por 7 centímetros Para empezar Colocaremos el patrón pequeño Encima del grande Y marcaremos con cinta adhesiva El lugar donde termina uno Y empieza el otro Este paso nos servirá Para saber donde empieza la tapa del bolso Y por lo tanto Para saber que parte del bolso podemos decorar Yo he decidido coster estas pedrecitas De color tierra y verde En lo que será la tapa del bolso Pero vosotros podéis hacer lo que queráis Una vez decorado Cogeremos los dos rectángulos Les doblaremos los dos lados hacia adentro Y haremos una costura por el medio A continuación Quitaremos el celo del bolso Giraremos la tela Colocaremos encima las otras dos piezas Doblaremos las dos tiras por la mitad Las colocaremos acá al lado del bolso Y lo coseremos por todo el alrededor Ahora Cogeremos un cierre Lo colocaremos encima del bolso Marcaremos el lugar donde lo queremos poner Y lo coseremos Para terminar Cortaremos un trocito de cadena Que mida 40 centímetros más que nuestra cintura Lo pasaremos por las dos tiras Y le colocaremos un cierre Para la tercera idea Necesitaremos el patrón que se deja a la cajita de información Una cremallera Y un trozo de tela Para empezar Recortaremos el patrón en la tela Necesitaremos un total de 7 piezas Dos piezas del primer patrón Dos piezas del segundo patrón Dos piezas del tercer patrón Y una pieza del cuarto patrón Que lo que tenéis que hacer Es cortarlo en la tela doblada Lo primero que vamos a hacer Es colocar la cremallera Para colocarla Debemos doblar la tela hacia adentro Colocarla encima de la cremallera Sujetarla con alfileres Hacer lo mismo del otro lado Y coserlo Ahora Juntaremos la pieza que hemos cortado al lomo Con la de la cremallera Y lo coseremos A continuación Cogeremos estas dos piezas Les haremos un dobladillo a cada lado Y lo coseremos Una vez cosidos Los colocaremos encima de la pieza ovalada Y los coseremos Después Cogeremos las dos piezas ovaladas Y las colocaremos Con la ayuda de alfileres Alrededor de la pieza de la cremallera Dejando las caras bonitas de la tela hacia adentro Una vez cosidos Cortaremos la tela sobrante Y lo giraremos Finalmente Haremos la tira de la riñonera Con un trozo de cadena Y dos cierres Abriremos una anilla Le colocaremos el cierre Y la cadena Y la cerraremos Una vez hayamos hecho los dos lados Pasaremos la cadena por dentro de las tiras Y ya lo tendremos hecho Si os ha gustado el video no olvidéis Y bueno Yo tengo pensados los videos Pero si alguien tiene alguna propuesta Que le gustaría que hiciera Que me lo deje ahora mismo Porque bueno Es la última oportunidad Y deciros que el lunes No tendréis especial otra rutina Porque bueno Me voy unos días fuera No puedo grabar Pero aprovecharé Y editaré el room tour Y así el lunes tendréis La segunda parte del room tour Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Mómalo el video Y nos vemos el lunes Con el próximo video Adiós 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 Adiós